Si la muerte te arranca, viva y fatal, destilando ironía, se llevarán pajaritos en ramas, ceibos en flores, picas flores y ríos, y todo el sol, que no se lleve ni tu amor, ni tus besos, ni tus latidos, ni tus latidos. Si la muerte te arranca, vuelve un ayer, de poemas vencidos. Tierra sin pie, tierra nada sin luna, huellas sin mar, si no está tu sonrisa, no quiero estar, que no se lleve ni tu amor, ni tus besos, ni tus latidos, ni tus latidos. Ni tus latidos, ni tus latidos. ¡Gracias!